ah alejó andré matándote tiene que ser un bien también trabajador alejó o tengo pero tan largos qué pasa hermanos es el día trabajador ay por dios santo mi vida es el día trabajador oh my goodness y que es primero de mayo pero es también 20 bueno y aquí con aspa 9 no creo que sería que es el día del trabajador en el naspa 9 y vamos a una una especie de que lo como si tuviera el bueno así que no hay nada el correo así que vamos a directo más ya porque el correo mucho mientras o para casi que el correo acá no puedo ver nada porque porque aspas twin team ya mente sea desaparece así que desapareció y lo quitaron y se eliminaron solos ya que liberaron solos el correo de post aspas aspas team de mente sea de porscht negro austria ha sido eliminado así que debo y el seco tan bueno ha sido eliminado de hoy así como eventos diarios no sortido pero cuando me puse eventos diarios también decía acabe de un evento nuevo llamado la semana de verdad del capón y de mente ni me decías bueno así que vamos a empezar de como estudiar el día de trabajador en aspa 9 ese trabaja duro diviértete mucho y de mente sea todos los siglos con este evento tan bueno y de mente ser para el día de trabajador en aspa 9 y de mente ni me decías bueno el día trabajador en aspa 9 sabemos que no entes es como estudiar trabaja duro diviértete diviértete mucho y de mente sea todos los celos que este evento es totalmente preciso bueno este evento sabemos que tenemos que conseguir justamente bueno y me decías esto hay que conseguir solamente estos compuete pérez en el ambiente sea sin completar misión y ni nada así que esta va a ser muy fácil se supone bueno lo que vamos a hacer es ganar la carrera hay que hacer 1 16 tiempos así que termina la carrera hay que seguir en tono que son 4 y hay que la carrera por sólo tres planos de amén planos de google mecanic x naga y 500 así que vamos también con este vehículo llamado con el google meca x naga y 500 y de 20 ni ese que me pica gente me pica porque está picoramente sean los cielos bueno hacemos pensar de hoy con este tránsito que vamos a gente nuestro sortido del día de trabajador en aspa 9 no creo ústeramente sea porque este vídeo mucho más corto así que de hoy en seco está que lo mejor solamente son ahora en japón pero no sea gente y hoy decías muy bueno es que no voy a jugar es que en este evento no creo úster el evento más absurdo del mundo y la mente se hace con directo más sea con este evento trabaja duro divierte de mucho así que vamos a directo más allá todo no hay una carrera instrumental bueno seguimos a directo más con el evento de trabaja duro divierte de mucho más justamente hay que seguir todos los cuatro segundos en segundos justamente no me lo puedo creer sin comentar misión y nada así que bueno podemos controlar esto bueno hemos completado estos nuevos austria así que bueno nada seco atac y la mente sea todos los datos que que armen es decir completaron los eventos especiales bueno el otro evento sería dream of we all simplemente desea todo lo que no me acuerde que está un vistazo en semana dorada de japón y a veces es buena dura de japón pero lo vamos a hacerlo bueno gente así que de hoy ese fue el vídeo y tal de lo que hicimos hoy el anime en aspa 9 se acuerdan bueno así que no vamos a el siguiente vídeo así que de hoy vamos a cortar el vídeo y es mucho más corto el vídeo así que de hoy para el río we all no creo usted ya bueno desde que hemos contado recién el evento con el mercedes benz amg que te se acuerdan bueno de mente sé que hemos completado recién en el evento del año del cerdo no creo usted ya que hemos bloqueado de ego y el mercedes benz ms gts bueno a gente así que hoy vamos a jugar otros eventos y no es el siguiente vídeo así que de hoy el seco tacto ha supuesto todo y la mente desea todos los soldados de mente necesidad sobre el mercedes benz ms que te es el negro austria y la mente desea todos los los que también tení veces por él ustedes de miren y la mente sea todos los ceros bueno hemos completado de hoy así que bueno hemos completado y la mente si es buena gente comentamos la misión pero no entiendo en la memoria que no tengo nada de mente decías si hemos comentado vuelo hemos completado y no vamos a jugar estos eventos trin y vuelos en el marco de japón porque mucho más corto así que de hoy el seco tal bueno el evento de micro speed fue nada por completo y mente seas bueno así que de hoy es mucho más corto el evento no creo usted ya mente sea mucho más corto no creo usted que la mente no jugaré porque esa mente no hay nada que hacer y la mente sea no hay nada que hacer pero justamente no hay nada que ver con estos eventos tan absurdos así que me tengo que ir y este vídeo es mucho más corto y la mente sea todos los cero el vídeo más corto de hasta 9 ya me decías bueno bueno eso fue todo y bueno me decías bueno nos vemos